Carlos, televidentes, Valerie, sí, ¿por qué presuntos policías? Y es que no hubo un informe justamente de la Policía Nacional, se asume también por los videos en redes sociales y se ve, se evidencia y la ciudadanía también lo mencionó así ahorita que conversábamos con unos ciudadanos de que incluso habría un muerto luego de este enfrentamiento armado. Sin embargo, no hay reporte hasta el momento que hemos investigado, a esta hora de la mañana, de ningún levantamiento de cadáver. Por eso diríamos presuntos policías y presuntos asesinados, porque no hay muchos detalles de lo que sucedió en este punto más que un video que se viralizó rápidamente en redes sociales y justamente también la ciudadanía nos ha asegurado de que sí. Ayer cerca de las 9 de la noche se registró una balacera justamente entre las calles Chambers y San Salvador, esto en el barrio del Seguro, muy cerca a este plantel educativo que vemos en imágenes. Vemos cómo también los jóvenes, los chicos, van ingresando desde tempranas horas de la mañana. En los videos compartidos en redes sociales, Producción se me ayuda con el video, se ve cómo los propietarios de una casa graban justamente este hecho delictivo que se registró cerca de las 9 de la noche. Se conoce que la Policía Nacional también había llegado a este punto y vamos a intentar conversar también un poco con las madres de familia para ver qué detalles nos tienen, si conocieron de la balacera. Por favor, Robalino, que vaya para este lado para escuchar un poco. Mi amigo, ¿usted escuchó a lo mejor de una balacera? ¿Ocurrió ayer en unas de la noche? No. No, no está de entrada. No, porque nadie va por aquí. Ah, ok. ¿Y la señora de la tienda no le dijo nada? No. Perfecto, amiga. Bueno, algunos desconocen esta situación, como les decíamos, no hubo reportes hasta el momento que ha llegado este medio de comunicación sobre alguna balacera en este punto o algún levantamiento del cadáver. Sin embargo, los videos en redes sociales sí evidenciaron lo que ocurrió en este punto, una nueva balacera junto a un plantel educativo. Ahora es momento de irnos a un corte comercial, pero regresamos con más noticias en 24 horas.